Qué bueno que permanece con nosotros en 7AM, tenemos información muy importante porque usted de repente se entera de algunas campañas que se desarrollan y esto para juntar cabello y que se elaboren las conocidas como pelucas oncológicas y que tienen, de verdad, tienen una relevancia tremenda porque, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la gente, la percepción de una persona cuando apenas te estás observando al espejo y dices no tengo cabello, estoy enfrentando una enfermedad durísima, necesito el apoyo sí de mi familia, necesito el apoyo de las autoridades del sector salud, pero algo clave es la autoestima, es sentirse bien para proceder a una recuperación adecuada. Hay una campaña que le insisto es trascendente en San Luis Potosí que se llama Primero Tú, Mujer Primero Tu Salud y tenemos a la coordinadora de esta campaña, desde el Partido de la Revolución Institucional se han estado efectuando ejercicios muy importantes al respecto y se encuentra, se encuentra con nosotros, establecemos contacto con María Olvido Rodríguez Vázquez, quien está al frente, quien está impulsando esta dinámica. Entonces, muy buenos días y gracias, gracias por establecer contacto con nosotros. Buenos días, Paulina. Muy buenos días, de nueva cuenta. Hola, Paulina, buenos días. Saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de que se pueda tocar un tema tan importante como este, María Olvido. Platícanos un poco, bueno, el sentir cómo es que surge, cómo es que surge esta propuesta. Porque sí, durante el año anterior hubo un ejercicio muy importante, un ejercicio, bueno, que derivó, parece que se juntaron como 23 kilogramos de cabello, también se elaboraron 57 pelucas, se hicieron, parece que un poco más de 270 trenzas. Y a veces la gente tiene duda, ¿a dónde me acerco? ¿Con quién puedo hacerlo? ¿Cuál es la característica que debe tener mi cabello o cierto largo? Pero vámonos al origen. ¿Cómo es que se tuvo esta inquietud de parte de ustedes? Te platico, Paulina, el año pasado, efectivamente, aproximadamente en este, en el mes de septiembre, iniciamos la campaña. Debemos recordar que el 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nosotros en el mes de septiembre iniciamos una campaña de recolección de cabello. Solicitamos a la gente que nos apoyara con la donación de su cabello para, a su vez, nosotros realizar pelucas oncológicas. Obviamente las llevamos a un taller que se dedica a esto, ¿verdad? Y efectivamente, como lo mencionas, tuvimos, recolectamos veintitantos kilos de cabello, entregamos en esas fechas alrededor de 57 pelucas. Sin embargo, al ver cómo la gente, cómo la sociedad reaccionaba ante esta campaña, decidimos dejarla permanente, Paulina. Eso es algo muy... Ya tenemos un año. ¿Perdón? No sé, adelante. Sí. Ahorita ya tenemos un año con esta campaña. En realidad, se han juntado kilos y kilos y kilos de cabello. No tenemos todavía el dato exacto, ya que todos los llevamos a este taller de pelucas y ellos nos van entregando por cada 400 gramos de cabello, nos entregan una peluca. Debo decirte y de verdad agradezco muchísimo a todas aquellas personas que nos han donado su cabello. Ha sido una campaña increíble. Ha sido algo de verdad que nos tiene totalmente apasionados con el tema porque hemos entregado 247 pelucas al día de hoy. Esto ha sido a nivel nacional, se han entregado a nivel nacional. Hemos mandado a Zacatecas, a Puebla, a Querétaro, a Tamaulipas, a Guadalajara, a Ciudad de México. En fin, de verdad que ha sido una campaña bastante, bastante bendecida porque hemos tenido una respuesta en la sociedad muy importante. Y hemos regalado muchísimas pelucas que, como te mencionaba, y a lo mejor ni siquiera podríamos mencionar o sería importante hacer mención, pero cada peluca oncológica en el mercado tiene un valor de 6 mil pesos. El hecho de que una persona pueda ahorrarse esa cantidad o muchas veces no tenga esa cantidad de dinero para tener una peluca oncológica, a nosotros nos llena de satisfacción el poder regalarlas, Paulina. Ha aceptado lo que mencionas, María Olvido, porque sí, sabemos que en el mercado es muy difícil que alguien acceda a una peluca. O sea, sí se tiene la opción de las de hebra sintética, las del cabello natural tienen beneficios. Para empezar, bueno, se nos ha informado que ayudan para la transpiración, que eso favorece. También para cuando el cuero cabelludo se encuentra muy débil, bueno, apoya, de cierta manera, eso es como un respaldo de estar utilizando una de cabello natural. También tienen vinculación con algunas asociaciones, con decenas de asociaciones, o sea, que esto le quede claro a la población. Si alguien dice, bueno, yo hoy quiero donar mi cabello, bueno, ¿cuánto? Porque siempre se menciona, deben ser como 30 centímetros aproximadamente para hacerse una trenza, pero ¿cuáles son las características que deben de cubrirse? ¿Y a dónde pueden comunicarse? ¿Tienen una página en Facebook también, en redes sociales? ¿Alguna línea telefónica, María Olvido? Sí, este, mira, se piden 35 centímetros de cabello, porque como te menciono, como bien lo mencionas, estas pelucas pasan por un proceso de desinfección. Se piden los 35 centímetros porque van en una malla, así como lo señalas, y ve el cabello doblado. Entonces, provoca que sea más cortito el largo de una peluca. Pero, este, estamos aceptando de menos. La verdad es que ahorita nosotros la intención es que, aunque no sean muy larguitas las pelucas, pues que podamos donarlas, ¿verdad? Y sí, pueden comunicarse directamente con su servidora. Pongo mi teléfono personal, este, públicamente para que puedan hacerlo. Es 44, 41, 42, 44, 46. O bien directamente en la página de Facebook, que se llama Recolecta de Cabello para Pelucas Oncológicas. O mi página de Facebook, que es María Olvido, y que directamente los redirecciona a esa página. Paulina. Una labor, una labor extraordinaria, es algo que se necesita. ¿Cómo se establece también el contacto con la población, con aquellos que dicen, yo estoy enfrentándome al cáncer y que ya me está agotando, pero yo quiero seguir en la batalla? Y necesito ese estado de ánimo, estar manteniéndome con una sonrisa, que me cambie mi día al saber que sí, el cabello quizá lo he perdido, pero voy, voy al frente contra este padecimiento. Entonces, nada más decir por este lado, ¿cómo viene este vínculo con la gente que requiere las pelucas oncológicas? Mira, Paulina, ya últimamente y por la intensidad de la campaña, hemos recorrido muchas colonias, reunimos sobre todo mujeres. Ahorita con la pandemia, tú sabes que la situación está muy complicada, pero nos reunimos mujeres en algún lugar, este, público, a veces así en un espacio, hasta en la calle, la verdad, y platicamos del tema, tratamos de sensibilizar un poco a las personas para que nos puedan apoyar. Obviamente lo hacemos con todas las medidas de sanidad, les pedimos que lleve su cubrebocas, nosotros les llevamos qué, lo les llevamos cubrebocas, lo que sea necesario para evitar con la pandemia más contagios, aparte de lo que se está viviendo. Entonces, hacemos reuniones con mujeres, platicamos el tema, de ahí sacamos muchísimo cabello. A su vez, contactamos a las chicas que necesitan la peluca por la página o por esas mismas personas que acuden a las reuniones y que nos dicen, yo tengo una familiar o yo tengo una prima o una amiga o una vecina, no sé, que necesite el apoyo y se lo llevamos directamente. Quiero decirte que esa peluca sale perfectamente envasada, perfectamente desinfectada. Nosotros se la entregamos cerrada a la persona para que ella a su vez la pueda abrir en su casa y podérsela poner. Si la peluca no le queda nada, si la peluca no fuera el color que ella, que ya no le gustó el color, qué sé yo, porque tratamos de hacerlas muy personalizadas para que ese impacto del que tú hablas, efectivamente, de tenerte el cáncer y todavía verte sin cabello, que es tan doloroso, de verdad. Si yo te platicara muchas cuestiones que se viven, que vivimos cuando visitamos a alguna persona, pero entonces, si no les gustara, ellas la devuelven y esa peluca vuelve a pasar por todo el proceso de desinfección para volver a salir totalmente desinfectada, totalmente sanitizada hacia alguna otra persona, Paulina. Hacemos este llamado a las mujeres, también a los hombres que tienen el cabello muy largo. Bueno, háganse un cambio de look, háganlo, háganlo por favor, es algo importante. Piensen en que este cambio de ustedes van a también modificar la actitud de otra persona, lo cual es fundamental para enfrentar una enfermedad, para que una persona diga, yo sí salgo adelante y, por supuesto, renovada. Entonces, que sea un cambio también interno para usted. María Olvido, me permito repetir tu número de teléfono, para quien le interese, 44, 41, 42, 44, 46. Entonces, puede contactarla, quien coordina esta campaña, primero tú, mujer, primero tu salud. Gracias por establecer contacto con nosotros y, sobre todo, por encabezar una lucha tan relevante, porque no todo es en el hospital, no todo es en la familia y amigos, sino hay terceras personas con un gran corazón y más con esta propuesta de las pelucas oncológicas. María Olvido, Rodríguez Vázquez. Muchas gracias, Paulina. Estamos a sus órdenes, estamos para servirles. Ayúdenos, por favor, de verdad. Estamos, tenemos una alta demanda de pelucas y sí necesitamos mucho cabello. Igualmente, si necesitan una peluca, contáctenme y con todo, con todo el cariño del mundo, nosotros se la llevamos. Gracias y te deseamos una excelente semana. Estaremos al tanto de esta campaña que es, de verdad, trascendental en San Luis Potosí. Y tenemos más información en 7M, así que no le vaya a cambiar a Canal 7, tampoco a Magnética. Comuníquese al 4448-222400. Ahora estamos de vuelta. Gracias.